¿Qué es la situación que se presentó en Salina Cruz? Pues tener un encuentro ahí, un encuentro carnal un tanto bochornoso para poderles hacer acreedores a una concesión. Vamos a ver un pequeño fragmento de este video porque sí tiene como dos minutos de duración. Lo vemos un ratito nada más para poder darle a conocer estos datos que me da esta persona del auditorio. ¿Qué es la situación que se presenta en Salina Cruz? A ver, 10 minutos, 10 minutos. ¿10 minutos? Más, más, más. Bueno, auditorio, ya vimos este video. Le quiero comentar rápidamente que me dan a conocer algunos datos. Dicen que el líder de la CTM que obligó a estos dos conductores a tener esta situación tan bochornosa es Javier Córdoba Quevedo, alias La Culebra, un hombre al que se le responsabiliza precisamente de actos violentos que han ocurrido ahí en el puerto de Salina Cruz. Es líder vitalicio de la CTM en el sector taxis, dueño de más de 60 taxis y, bueno, rompió con el secretario general de la CTM Hipólito Rojas por 60 nuevas concesiones. Ese sector de la CTM tuvo mucho poder, nos dice esta persona, en el sexenio pasado porque apoyaron al candidato del PAN PRD, José Antonio Estefan Garfias, y salieron beneficiados con concesiones. Su hija Patricia Córdoba fue regidora de salud en el trienio pasado con Rosanidia Villalobos, presidenta del puerto de Salina Cruz. Bueno, pues ya pasamos estas imágenes. Pues qué bueno que se quieren, qué bueno que se dan besos y que no ejercen violencia ahí, pero pues no lo difundan y mucho menos hagan de esto un escarnio de estas dos personas que tienen necesidad de trabajo y las obligan a someterse a esta situación a cambio de una concesión. Nosotros regresamos con nuestros invitados, Daniel Cervantes Carrasco e Israel Ochoa Lara, con quienes platicamos de este tema universitario. ¿Qué nos queda esperar en los próximos días? Hoy ya vence este término impuesto por el juez. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ya sabemos que los estudiantes tienen garantizado su pase, aquellos que hayan aprobado todas sus materias, tienen garantizado su pase al siguiente ciclo escolar, no han perdido sus estudios, mucho menos su matrícula. Los profesores siguen reconocidos en esta actividad. ¿Qué es lo que nos queda esperar en este tema? Así es, es importante precisar con relación a los alumnos quejosos y a los no alumnos que no están en los amparos de que efectivamente sus derechos como alumnos están garantizados. Como lo acabas de señalar, lo que esperamos nosotros es que el gobierno del estado retome otra vez la mesa de diálogo y se busque la forma de solucionar este asunto de la mejor manera, atendiendo desde luego a los intereses de la educación, a los intereses de lo que representa la universidad, que tiene que retomar su función específica. Es importante. Así, en un lado, el tema legal que hemos estado abordando. ¿Qué papel juega el gobierno del estado en la solución a este conflicto? Yo creo que aquí incluso hasta retomaría yo una expresión que dio el anterior secretario de gobierno, este, Avilés, ¿no? Alejandro Avilés. En una de las reuniones que tuvimos dijo, bueno, este es un problema universitario, pero cuando trasciende las fronteras universitarias es un problema de estado. Y entonces, efectivamente, este es un problema que se dio por una situación interna de la universidad, pero que ha trascendido a la sociedad, ha trascendido, ha salido de los límites de la universidad y, por tanto, es un problema en el que debe tener interés el estado en que se resuelva de la mejor manera. Entonces, yo creo que, efectivamente, el gobernador ya se tuvo un acercamiento con él, se le entregó un expediente, información y todo, y él dijo cuando se trató con él en la primera audiencia pública, por cierto, porque no fue una, no nos recibió así de manera privada, digamos, sino fue en la audiencia pública, y dijo él, no se preocupen, vamos a buscarle una solución integral al problema este que implica un problema de la universidad también. Y entonces, bueno, en esas estamos. A partir de ahí se comisionó al exsecretario general de gobierno para que formara parte de la comisión y estuviéramos en pláticas, pero, pues, después vino el cambio y esta situación se da y entonces hasta hoy digamos que las pláticas están interrumpidas. Nosotros pensamos que deben retomarse cuanto antes y que, sobre todo, el rector, el rector en sí que es, me parece a mí a quien fundamentalmente le corresponde dar la solución, es quien debe tomar la iniciativa de decir, a ver, ¿cómo resolvemos este problema? Buscar dos o tres opciones para que el problema se resuelva y evitar seguir en esta conflictiva, ¿no? Porque tampoco el gobierno en sí, el gobernador, digamos, o el secretario general de gobierno, por el mismo hecho de la autonomía, en efecto, no tiene así como la facultad para decir, a ver, esto lo resolvemos de este modo, esto así, a ver, ustedes estén quietos, ustedes también, y se resuelve de esta manera. Tiene que haber un proceso en el que el gobierno sea intermediario y de sus opciones también para la búsqueda de la solución. Pero a mí me parece que quien fundamentalmente debe tomar la decisión es el rector sin injerencia de agentes que no sean directamente los universitarios interesados en el asunto. ¿Hay gente que está contaminando el ambiente universitario? Pues yo diría un poco el caso del maestro Abraham Martínez, que es quien, pues ya es jubilado, él ya está, por decir, fuera de las aulas universitarias, pero es quien se aferra a mantener el control en la facultad de Derecho y es quien impuso propiamente a este Miguel Ángel Vázquez como director y de ahí deriva el problema y es quien, de alguna manera, a mi juicio, no permite que el rector tome decisiones por su cuenta, sino que tiene que ser él quien dé instrucciones para que el problema vaya saliendo. Entonces, pues el maestro Abraham no ha dejado de ser tal vez universitario porque de ahí salió, fue maestro de área, fue rector y demás, pero ya no es una persona que esté activa al interior porque ya está jubilado. Bueno, no está activa en términos de que esté dando cátedra, pero está activa porque él es el que mueve los hilos del poder tras bambalinas en la universidad. Voluntad y sentido común, dos factores que sin duda serán determinantes para arreglar ese tema. Sí, no necesita otros elementos mayores, el señor rector. Creo que si lo hace de esa manera, yo creo que nosotros como universitarios manifestaremos nuestra voluntad, nuestra decisión de resolver el asunto. Y lo resolvemos de esa manera, inteligente. De manera inteligente, pero bueno, mientras tanto, la Procuraduría General de la República le tiene que dar trámite a la denuncia que presentaron ustedes. Desde luego que sí, eso no tiene manera de suspenderse, digamos. Ese es incluso un trámite que ya que está iniciado prácticamente debe seguirse de oficio por la gravedad del asunto, porque es un delito que deriva de la violación a una orden de suspensión de un juez de distrito y eso la Constitución lo prevé muy claramente de que amerita sanción y en la misma ley de amparo está establecido que cuando no se respeta una orden de suspensión por parte de alguna autoridad o se falsea la información que se le da al juez al dar respuestas, se incurre en este tipo de situaciones de la cuestión penal y en la posibilidad de ser destituido del cargo, pues así, sin mayores alegaciones. Entonces, pues es un problema que sí debe preocupar al rector y buscar una solución pronta, porque efectivamente el proceso de investigación pues el Ministerio Público lo tiene que continuar porque es su obligación, es su responsabilidad constitucional, incluso por disposición del artículo 20 constitucional, es el Ministerio Público con su policía, digamos, quien tiene que investigar los delitos, la policía por mandato del Ministerio Público quien tiene que investigar los delitos y llevar a juicio pues a los probables responsables, ¿no?, de los delitos que se cometan. Sí, además que ya ahorita ya está acreditado con las constancias, porque son dos delitos, falsear informes previos y justificados y el delito de desacato a un mandato de autoridad son dos delitos en los que se han incurrido. Eso ya están acreditados plenamente en las constancias que integran el incidente de suspensión. Aquí es muy fácil que el delegado de la Procuraduría General de la República pida informes nada más y determine sobre la responsabilidad equiparando esto al nuevo juicio oral. Prácticamente ya no hay cosa que investigar porque ya está comprobado el delito ante el juez. Lo único que tiene que hacer el Ministerio Público es atraer la información que tiene el juez en el expediente y proceder a consignar y a solicitar orden de aprehensión. Pero qué necesidad, dice una canción de Juan Gabriel. Muchísimas gracias, Ibrahim Ochoa Lara, Daniel Cervantes, Carrasco. Vamos a seguir pendientes del desarrollo de este tema tan importante. Auditorio, le agradezco a usted el favor de su atención. Lo invito para que el próximo lunes, 11.30 horas de la mañana, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano Canal 071 Days. Muchísimas gracias. Auditorio, le agradezco a usted. Auditorio, le agradezco a usted. Gracias.